No nos va a dar esta cobertura para tener una pensión y que nos vayamos a contratar el Fondo Privado de Pensiones. Pero ¿quién va a ir a contratarlo? ¿El 60% de los miluristas de España? ¿Los que no llegan a final de mes? Pues no, serán los trabajadores cualificados, la gente que tenga una rentita más o menos de gentes y dirán, voy a meter un ahorrito para que me caiga un poquito más. Luego los fondos privados de pensiones resulta que son un fiasco, porque a ti te ha costado un 30%. Has perdido, ¿no? El 84% en la liquidación última resulta que los banqueros han invertido mal y han perdido el 84% en la liquidación de la baja en los fondos privados de pensiones. Pero ¿cómo nos pueden decir que en esas garantías de pensiones a la banca si hemos tenido que salir corriendo desde el Estado a salvar a la banca del fiasco que han organizado para que no se hundieran con las que han organizado a nivel internacional y a nivel de nuestro país? Estos son los que nos van a garantizar las pensiones a nosotros. ¿De qué? ¿Quién se cree eso hasta estas alturas de la vida? Y a partir de ahí decir que nosotros hemos dicho que esto vaya a los programas electorales de los partidos. No nos vamos a enfrentar a los sindicatos, somos compañeros de los sindicatos. Tenemos relaciones fraternales con los sindicatos. Los malos en esta película no son los sindicatos, lo han dicho hoy. Es el gobierno y es el poder económico. Y es la derecha política y económica. Estos son los malos de esta película. Y nosotros entendemos que este tema, y no lo vamos a votar a favor en el Parlamento, tiene que ir a las elecciones. Que se produzca un debate a debate nacional, que el pueblo viene y que después vote en consecuencia a quien quiera votar para quien vaya a conformar el gobierno siguiente. Porque es un tema de mucha envergadura. Y además no estaba en el programa electoral de ningún partido político. Por supuesto, tampoco en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Porque si hubiera puesto en el programa electoral que nos iba a llevar la pensión a 67 años y tener que cotizar 38,5, seguro que no haya tenido 11 millones de votos como tuvo en nuestro país. Y esto hay que plantearlo de esa manera. Concluyo con una cuestión. Este país lo quieren gobernar indefectiblemente en lo que hemos denominado como el triángulo de la venuda, que se lo come todo. En Madrid, PP y PSOE. Y cuando necesitan un aliado, buscan a Convergencia y Unión al Partido Nacionalista Baja. Así, desde que está gobernando, obtuvo gobernando Felipe González en nuestro país. Y cuando viene el CIU, Convergencia y Unión, o viene el PNV a Madrid, vienen a ver qué es lo que hay de ellos, de lo suyo. ¿Cómo se ha negociado el presupuesto más carítico de España? El presupuesto del 2011, con el PNV, por 465 millones de euros en políticas activas de empleo y por 22 transferencias. Esa ha sido la negociación. ¿Qué está haciendo Convergencia y Unión ahora apoyando a la LIS INDE? Se ha sacado con el gobierno del PP, con el PSOE y con Convergencia y Unión. Lo de las pensiones se va a sacar de nuevo con el PP, se ha tendrán por oportunismo político, pero Convergencia y Unión vendrán a apoyar de nuevo al Partido Socialista. Este es el marco que nos han dado del Estado. ¿Y el resto? ¿Y Extremadura? ¿Y Madrid? ¿Y Andalucía? ¿Y el País Valenciano? ¿Y estas comunidades? ¿Dónde está la representatividad exclusivamente la que tenga el PP o el PSOE? Pero no, la negociación no la hacen con esta después. Se hace exclusivamente con Convergencia y Unión, Cataluña y el País Bajo, las burguesías de Cataluña y del País Bajo. Este es el triángulo en el que nos han metido. Y el PSOE no quiere cambiar la ley electoral de cara a elecciones generales siguientes. El PSOE prefiere que gane el Partido Popular, y esto es triste, ¿eh? Prefiere que gane el Partido Popular las elecciones en este país antes de que esta izquierda meta en el Parlamento los diputados y diputadas que el pueblo sí quiere que metamos en el Parlamento. Y esto es gravísimo. Porque pesa más el poder económico, el neoliberalismo y lo que está en este momento manteniendo los hilos del Partido Socialista que en definitiva lo que puede ser la base social de ese partido y en definitiva los propios intereses de la clase que dice representar en momentos determinados. Concluyo con una línea municipal y autonómica a la que vamos a llevar en todos los ayuntamientos y autonomía de España en estos días y las vamos a desarrollar en programas compartidos con los trabajadores y trabajadoras y las capas populares. La lucha por el empleo, contra la marginación y la exclusión social, por la vivienda digna, por los derechos laborales, la defensa del estado del bienestar y la defensa de lo público. Hay que defender lo público a muerte. Lo público es lo de todos y lo de todas. Lo público no es el funcionario que nos dijo un día, venga usted mañana, la defensa de una ventanilla. Lo público es la enfermera, es el médico que nos cura a nuestros hijos y a nosotros mismos. Lo público es el profesor que nos enseña, la pensión pública que tenemos, es la policía que nos da seguridad en un momento determinado de la vida. Todo eso es lo público y de vez en cuando lo obvio resulta que tenemos que reaccionar. Y eso es lo que se quiere tratar. Quieren convertir derechos en negocios y ahí es donde tenemos que dar la batalla. Y por eso tenemos que defender a los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas. Los servicios públicos, el estado del bienestar. Y esta afirmo yo hoy aquí, que es la única fuerza política de ámbito federal del estado que defendemos sin matices y sin que nos tiembre el pulso, lo público, lo de todos y lo de todas, desde ese punto de vista y esa perspectiva. Tenemos que defender la regeneración democrática. No tendríamos nunca ningún presidente del gobierno, pero si aún detenemos, os aseguro que no estará en una situación, nada en una situación de Felipe González por la falta de ética y la falta de escúrculos, cuando deberían ser ejemplos en este país y a ser ser presidente de hoy. Planteamos la participación como principio y planteamos la suficiencia financiera para los ayuntamientos. No me entretengo más por cuestiones de tiempo, pero deciros que tenemos que crecer de abajo a arriba. Tenemos que romper este bipartidismo en este país. Tenemos que poner las bases para ir acabando con el neoliberalismo. El capitalismo no se ha dividido. Decía que se iba a fundar al partido de la crisis, pero que el capitalismo no se cae solo. Hay que generar la alternativa en España. Y la tenemos que generar entre toda la izquierda alternativa que nos situamos a la izquierda del PSOE y a la izquierda del PP y especialmente a la izquierda de las políticas que están haciendo conservadoras y neoliberales. Nos queda mucha tarea por delante. Lo tenemos difícil. No tenemos muchos medios de comunicación que nos dejen de que cuando hablamos está tratada de mensaje en nuestras propuestas y en nuestras iniciativas. Por favor, la doble de esta organización, y yo llevo dos años en esta organización, hay varias intervenciones accionadas en este país con las que todavía no he puesto los 10 y además mantendremos que no lo haya creado, no porque no lo quiera, sino porque no se invitan. Porque dicen los jueces que lo que no están los autos no es la tango. Y lo que no se ve por la tele, y lo que no se escucha, ya no se conoce. Y por lo tanto, la gente lo sabe. Lo saben bien. Por eso nos toca la campaña pedagógica de siempre, el boca a oreja. El puerta a puerta, la ostarilla, el hablar con la gente, el hacer una organización. Es decir, un poco como los clásicos. Parece mentira que en el tiempo de la máxima modernidad, es que hablamos que volver a los clásicos. Aunque al final siempre nos queda Facebook, nos queda Twitter, hasta que termine un día que nos controlen también por ahí, nos impida que podamos trasladar los mensajes y escribiendo que están viendo revueltas en los países estos que hay tanto desempleo y tanta marginación, y resulta que los mecanismos de comunicación que tienen son a través de Facebook, son a través de Twitter. Entonces, si nosotros, que no estamos pensando en revueltas en España, pero si en una revolución pacífica, tranquila, serena, organizada, cambio, transformación social, pues tendremos estas redes para poder hacer esa comunicación necesaria con la gente que está sufriendo tanto en nuestro país y que necesita una alternativa diferente. Nosotros estamos dispuestos a aportar lo que podamos, pero hay que salir a explicarle a la gente, a mucha gente, que no sabe que es de los nuestros y de las nuestras, que igual que a nosotros nos lo explicaron algún día cuando nos metió un gusanillo de la política y alguien vino a vernos y nos dijo, oye, que tú eres de los míos, aunque no lo sepas, y con el tiempo cuando fuimos descubriendo de que estábamos en unas ideas de izquierda, etc., pues igual tenemos que ir a ver a mucha gente, decirle que son de los nuestros y de las nuestras, aunque no lo sepan, explicarles de alguna manera lo que pensamos y tal vez, aunque yo sea marxista, utilizar una cita bíblica, decir lo que dijeron en aquella ocasión, crecer sin multiplicados. Pues yo creo que esa es la tarea que nos toca para las elecciones municipales, autonómicas, siguientes y generales, para que generemos esa alternativa necesaria de la izquierda para que acabemos con esas dos fotografías fijas de España, que son el pan, la crisis y la corrupción que representan la otra parte de la fotografía. Muchas gracias. Gracias.